y comienzo con manolay la gente del medio celebra el éxito del otro colega se siente mal explícalo tú sabes qué pasa que la gente del medio entiende que son ellos que deberían estar en esa posición que era ellos que había que dar la oportunidad que hay mucha gente ahora mismo que está sentado mirando aquí mismo que está diciendo porque yo no estoy sentado y le molesta pero porque hay espacio para todo en algún momento o sea que tú entiendes que la mayoría de la gente del medio la mayoría sufre el éxito del otro 99% yo no diría que el 99 por ciento yo diría que el 137 por ciento para darle un margen de 37 por ciento así es donde tú estás ellos no saben cómo llegaste pero ellos quieren estar como no pueden estar ellos tienen que acabarte y darte con lo que sea paso y me explico soy profundo y de república dominicana artista de la talla internacional yo creo que yo soy el que más viajó en privado el que le enseñó a montarse en aviones privados soy uno de verdad es una bola es que se lo presta en el libro hay muchos aviones sin embargo siento como que a tolentino no le convence esa cifra tan alta a todo el mundo le molesta el éxito del otro sí bueno yo para apoyar a los muchachos sube de 100 más pero mira por ejemplo hoy es el lanzamiento oficial de la república hay una ligera yo vista allá afuera y hay un grupo de parásitos contento ya no se va de aquello de verdad porque que son hoy aquí hay gusanos parásitos hay coño envidioso del progreso de los demás y que se debe hacer en ese caso tolentino hacerle caso o seguir para adelante en singapur lo hacen fácil no quiere mandar la boca rápido se puede mandar fuego aquí no lo arranca claro tú sabes que yo yo estaba en una plataforma tranquilo me llamó a los focos y hubo problemas si yo no sé pero no vengan a traer tu chimio aquí no 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 le estamos dando pauta a nadie en este momento nosotros somos el sonido nosotros somos la presión hecha gente lo que te quiero decir es que cuando uno da un paso mucha gente quiere dar lo ello es mucha gente que quiere caminar por ti quiere hacer lo que tú haces y al final al final lo que molesta es a veces cuando te subestiman ojo gente que quizás dice roblo que un loquito y cuando venga robert que lo llamó cerveza república para que sea la cara que dicen concho yo eres el que debería estar ahí o yo soy el que tiene que hacer la cara de cerveza república no celebran no comparten no participan en tu caso miguel los compañeros que quizás quienes comenzaron contigo comenzaron a celebrar tu éxito en el stand up la comedia tenemos la dicha voy a tener que diferir de todos mis colegas porque cuando un compañero agarra y llena tres escenarios 360 que donde estamos ahora el más chiquito dice ve acá pero ese es mi siguiente paso ahora cuando un compañero la pone alta la vara nosotros aspiramos a poner la malta o alcanzar pero es como nosotros lo vemos un de aquí pero mucho compañero lo feliz robert el no dice lo siguiente se llevan bien pero cuando usted está en car en el cómo que se llama esto en el backstage de cámara nadie habla porque se roban los chistes eso no hay otra cosa está hablando por lo nuevo pero no está hablando los comediantes viejos que le dan durísimo año lo que más pero acaba de decir tolentino que cuando hay una rutinilla que va a compartir escenario con otros datos el mundo callado no habla ni interactúa para que no les roban los chistes no ahora eso no existe pero cuando hay un robo de chistes te robaron el chiste de la noche que pasa contigo solo suelta es que la máquina de escribir a tú yo soy el vivo ejemplo de la presión yo trabajo en base a la presión que me puede ejercer que no se va a aplicar a tener una vuelta que ahora yo voy a cerrar este escenario internacional como este encuentro aquí dale desde el 1 al 10 vamos arriba bueno de nuevo al 10 yo le doy un 11 alto 12 a nivel de 10 porque la única actividad cervecera que logró reunir a dos prestamitas y dos joyeros míos aquí que le debo a los cuatro ahí tú te das cuenta la magnitud cuando tú juntas diferentes veras diferentes extractos sociales tiene un bien común apoyando un producto robert sánchez que le bloquearon el honestamente lo que ahora no la patata suave está suave quema 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 todo lo alto tenemos que debarán también de confraternidad muchos amigos aquí ya lo vimos los abrazaremos en solo minutos pero decíamos a mí que nadie me quiere morita viejo a peor que eso entiende que ustedes no somos morita nada eso pasa lo que pasa que yo entiendo que hay muchos que se quedaron siendo duro no en el sentido que ya no son sino que nosotros crecimos viendo lo que hasta nos inspiramos muchos de ellos pero el humor cambió o sea o radicalmente evolucionaron pero el humor cambió como paciente porque donde ustedes se presentan son gente que van pero el otro liceo maria chisabella por el río río la luna 4 mil personas la gente por ser actor no puede ser comediante si es manolay entonces si es manolay que llena el coliseo manolay si tú agarras a miguel entonces cuánta gente tú ventas con miguel si eres tú no no yo no sólo no si eres tú yo entro personas que tú llevas son mi familia y se lo reparten entre 4 25 regresamos en breve regresamos en solo un minuto nos quedamos aquí nos quedamos aquí pasamos al set central bella talentosa linda de la familia exclusiva de los bosque media group ahí está gabi de sangre seguimos